Este jueves 8 de febrero, durante la 63ª sesión ordinaria del Ayuntamiento del municipio de Silao, se aprobó un paquete de proyectos para el campo silaoense, que tendrá un presupuesto de 10.400.000 pesos en confluencia de recursos municipales y estatales. Con 11 votos a favor y solo uno en contra de la regidora Ruth Granado Sarvisu de Morena, el Ayuntamiento silaoense, presidido por el ingeniero Carlos García Villaseñor, aprobaron un programa de apoyo para el fortalecimiento de un paquete tecnológico, el cual contará con un presupuesto de 4 millones de pesos, 50% recurso estatal y 50% recurso municipal. Un programa de desarrollo territorial y sustentable para llevar a cabo la construcción de bordos, el cual contará con un presupuesto de 1.600.000 pesos, distribuido también 50% inversión estatal y 50% municipal. Del mismo modo, se contempla un programa llamado Mi Familia Productiva, el cual tendrá un presupuesto de 2.400.000 pesos distribuido de igual manera que los anteriores, y tres programas de reconversión sustentable de la agricultura, que contarán, en conjunto, con un presupuesto de 900.000 pesos, también con inversión bipartita entre municipio y estado, así como un programa llamado Mi Ganado Productivo, y otro más de nombre Tecnocampo, los cuales contarán con un presupuesto en conjunto de 2.400.000 pesos. En total, todos estos programas significarán una inversión de 10.400.000 pesos, que se destinarán directamente a los agricultores y ganaderos silauenses. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.